Austincito, el hijo de Arcángel, le ha tirado a Noel AA, parece que Austincito quiere formar parte de esta guerra, ya que le ha dicho cosas tan fuertes como lo siguiente Ja 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 ja, cuando me viste en el Coca-Cola del brother, me lo, tú sabes, pa pa pa, le ha cicalo bien el bicho, ¿no? Bien, tal, que te crees que porque andabas con un corillo, que te prestaron el corillo, que no es ni tuyo, es del brother, JC, te endiosaste Y lo que eres es tremendo mascabolas, ojo, que esto se lo está diciendo Austincito a Anuel, ojo, infeliz, deja de estar gueliéndote las pastillas y metiéndotelas de buche en buche, que vas a perder la vida Un buen consejo para Anuel, pero también hay que darle consejo al papá de Austincito, que yo veo a Austincito dándole consejo aquí a medio mundo, pero Ja ja ja, bueno, se ve que le denuncian esta historia a Austincito, ¿verdad? Y pone super trilly, y pone ahí como un barquillo, como el que tú sabes Austincito vuelve y pone otra historia y dice lo siguiente ¿Pero esa tiraera era para mí o para el father? Todas las veces que capoteaste diciéndote que Pay era la bestia, que estaba muy duro, esa careta tuya, mi hijo, desenmascarado full A ti nadie te capea la movie esa, nada más que tu cheerleader y tus fanáticos de mente corta Ojo que sigue Austincito mandándole fuego a Anuel Que tú, sí que no escribes tus temas Le dice, ahí están esas personas haciéndote ese favor Yo sí que te tengo las verdaderas refes tuyas y de otros chamaquitos choteando por ti, Bobolón Y Casper es otro más que no escribe No escribe nada, ¿no? Porque lo censura ahí Y quiere venir a tirar Por eso seguirá siendo lo mismo que su nombre en este género Un fantasma Ya estamos viendo que a Austincito le ha zumbado a Anuel Estamos viendo, bueno, pues que también le ha zumbado a Casper Quiero preguntarte qué piensa y qué opina No olvides darle like al vídeo, compartirlo y suscribirte Gracias por haber llegado aquí una vez más Te deseo bendiciones y éxitos Cuídate mucho y muchas gracias